Yo creo que hemos cambiado un poco la mentalidad y creo que todo el mundo está pensando que tiene su competición, porque también ayuda el poder jugar esa competición que es la Copa, que al final participan toda plantilla. Tenemos que ser fieles a lo que queremos. Luego que el contrario, en el caso del Rayo, creo que fue mejor que nosotros, y si un equipo es mejor que tú, pues tratarás de mejorar la siguiente que juegues contra ellos, pero es así, siempre decimos lo mismo. Lo malo es salir del partido pensando que no has hecho todo lo que has podido. Solo pensamos en el partido del sábado, de mañana, no pensamos en el siguiente. Vamos a pensar, si ganamos, seguro que llegamos a mejores condiciones que el rival al segundo partido, pero vamos a pensar en el primero. Complicadísimo, muy buen futbolista, muy buen equipo, muy buen todo, y lo que dices tú, se han clasificado y bien, no sé si con dos jornadas antes para la siguiente seminatoria de Champions. Entonces, por lo que sea, no han podido manejar bien las dos competiciones, la Liga y la Champions, pero ahí está. Ahora están mucho más relajados con respecto al otro, porque ya están clasificados y no juegan hasta el mes de febrero, por ahí. Entonces, ahora ya solo tienen otras dos competiciones que pensar, que es la Liga y luego la Copa, pero yo creo que le dan más importancia a la Liga. Se dice que cuando hay un cambio, los que están jugando se ponen las pilas y los que no, pues empiezan a pensar en positivo, pues algo puede cambiar. No sé si puede ser el caso o no puede ser el caso. La verdad es que se habla mucho de lo que pasa por allí. No sé si todo es cierto, pero bueno, el cambio de entrenador puede tranquilizar. Por lo menos los primeros partidos o el primer mes, después, si un equipo o si un tipo es como es, va a volver a lo que era. Es muy difícil hacerle cambiar, pero el primer mes le gusta apretar, pero también le gusta combinar, le gusta salir jugando atrás, quizás no sé, le gusta apretar sin la agresividad de otros equipos, le gusta jugar sin arriesgar tanto como otros equipos. Yo creo que tiene un término medio para las dos cosas. Creo que es un tipo como tipo muy majo, muy... Entonces, como me imagino, como entrenador, con los jugadores también, tiene que ser de la misma forma, que es muy difícil que caiga mal, y eso ayuda.